¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Métale, Sergio! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Oh, man! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! Just don't wash me this road, girl Ahora yo te explico por qué me alejé Mi movimiento te envolvía Y tu corazón duro la ría Hoy viene al dulce como la canela ¿Sabes? Soy la reina que te hierve en la pena Una pena que ha llegado hasta mí Decidí que junto a DLG ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!